Ya estamos en el punto de las 20 horas, acá en Ecuador, allá en Chile es un poquito más tardecita, pero ya lo vamos a saber con nuestro invitado. Muchas gracias por estar aquí. Hay mucha algarabía, mucha emoción, esas líneas que se encuentran en el libro, algarabía, emoción, suspenso, y justamente porque vamos a hablar con Santiago. Santiago, ya hemos visto algo de la biografía de ellos, pues va a ser contada su biografía porque esa es netamente la parte inicial de nuestro podcast número 20. Santiago está en el podcast número 20 y ya lo vemos en doble pantalla. Un gusto saludarte, Santiago, desde Ecuador. Igualmente, Jover, gracias por esta bella invitación. Felicitaciones también por llegar a este capítulo 20. Como habrás visto y me decías un poco antes, ahí fuera de cámara, fuera de micrófono, nosotros tenemos un podcast, pero tiene un solo episodio. Así que felicitaciones por este número 20. Llegar a esto es notable, sin duda, porque hay un gran esfuerzo detrás de producir este tipo de contenidos. Así que gracias por la invitación. Chéverísimo. Vamos a la presentación de nuestro podcast de hoy. Y listo, ¿qué grabamos? A ver, Marti, el texto es lo siguiente. Échale ojito. Déjame ver. A ver, ¿saben? Tengo un amigo que es muy guapo, muy inteligente, tiene una voz hermosa. ¿Voz hermosa? No me hagas reír, amigo, no me hagas reír. ¿Qué tal si mejor dices que mi voz es así como los ángeles? ¡No! ¿Cómo voy a decir eso? Es un pecado. ¿Cómo se te ocurre? Pero, Marti, por favor, no creo que no puedas. No, así no se puede, ñaño, así no se puede. Mejor hablamos... Marti, no te vayas. Marti, no te vayas. Ven, no me abandones. Presentamos el podcast de Overbox. El podcast de Overbox. Así es, nuestro podcast número 20 lo compartimos con Santiago Ramírez, escritor, libretista, presentador de televisión, de radio. Y, bueno, ¿qué no ha hecho Santiago? Hoy el mundo y el tema y la pregunta final que estaremos ya comentando a media entrevista hacia adelante es el tema de Audiobook, un proyecto muy interesantísimo, encantador, que a propósito nosotros también nos estamos poniendo como reto estar leyendo historias de libro para acoger esa naturalidad y poder tener ese amor hacia la lectura. Porque si bien es una pereza leer libros, hay que ser sinceros, mi estimado Santiago, ahora sí, vámonos con el saludo oficial para toda esta audiencia, este foro que nos está viendo a través de Facebook Live, luego compartiremos a YouTube y a Spotify y todas las plataformas, ¿no? Muy bien, pues, muy bien. Gracias, como decía, por la invitación. Y, efectivamente, he estado en muchas cosas. ¡Ángeles! ¡No! Sí, dale, perdón. Es que estoy chequeando que esté el sonido bien. Ok. Ok. Vamos. Bien. No, te decía que efectivamente he estado ahí haciendo muchas cosas desde que era un joven suelo. De hecho, puedo decir que ya cuando estaba en el colegio, era uno de los dos encargados de la radio del colegio. Y la radio del colegio era, finalmente, un amplificador con un toca-casset y un gran parlante que poníamos en el patio y le daba un volumen. Y teníamos un micrófono que era una cosa que sonaba verdaderamente mal, pero con ese micrófono lográbamos salir, podríamos decir, al aire y nos escuchaba la audiencia, que eran nuestros propios compañeros de colegio. Así que no fue tan sorpresivo que en algún momento llegara a meterme en el mundo del trabajo de la voz y luego de la radio y los doblajes y todo esto, porque ya estaba presente ahí. Era algo que siempre me interesó desde que era un muchachuelo. Así que así fueron los comienzos. ¿Sabes qué? Acá, jovenzuelo, es casi como con un insulto. Es como, malcriados, niños, no sé qué, una cosa así. Pero hay alguien, un compañero que alguna vez me dijo, porque medio se cabrió por una crítica constructiva de una cuestión, me dijo, este jovenzuelo que no sé qué. Y yo dije, me voy a quedar ese apodo de jovenzuelo por cualquier rato. Sí, bueno, a mí me encantaría que ahora alguien se enojara y me dijera, pero por favor, ¿qué pasa con este jovenzuelo? Pero tendría que ser un señor como de unos 75 años para que eso pudiera suceder. Ahora sí, vamos a los inicios. Vamos a recordar un poquito cómo fueron tus inicios. Alguien te dijo, aquí está la radio, aquí está el audio. Si bien ya vemos muchas canas en ti, más o menos casi nos podrías doblar la edad, por decirlo así. Posiblemente sí, posiblemente no. Más que todo en experiencia, más que en edad. ¿Por qué viste esos momentos clásicos de la radio, de la conversión de la radio a televisión y muchas situaciones más? ¿Cómo empezó tu vida en la comunicación? La radio tuvo un papel muy importante durante mi infancia, diría durante la infancia de toda mi generación. La radio, de hecho, cuando yo era niño y preadolescente, escuchábamos radio AM. La radio FM en Chile creo que comenzó como en el año 1978. El 78, yo ya tenía 13, 14 años. Entonces, empieza la radio FM y aparece entonces esta música que se escuchaba mejor y nada, la música siempre ha estado presente. Y jugaba mucho a esto de la radio. Me hacía micrófonos con un palo de escoba, con otro trocito de escoba y le ponía una espuma alrededor con un alambre. Y para mí era un micrófono. Era fanático de Elvis Presley y me encantaba. Mis viejos salían de la casa y yo decía, no, no quiero ir donde la tía. Y me quedaba solo y hacía el concierto de Elvis en el Madison Square Garden completo. Cuando volvían ellos, yo estaba así, como que aquí no ha pasado nada, me he portado bien. Y la verdad es que el tema de las comunicaciones fue lo que me atraía, lo que tenía que ver con la expresión. Entonces, ya cuando salgo del colegio, entré a estudiar Derecho. Porque yo decía, bueno, yo soy humanista y el Derecho es una carrera que me va a ser abogado. Es algo, y en gran parte era porque tenía miedo también de confesar que lo que realmente quería hacer era algo artístico, ya fuera cine o teatro, actuación. Así que no le quise confesar a mis viejos que lo que quería era eso. Y estuve siete, ocho meses en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile sufriendo horrores. Partí con una de las peores notas que uno puede tener o calificaciones que uno puede tener acá, que es un tres, en una escala de uno a siete. Y hice mi mejor esfuerzo para terminar con un cinco, lo cual es bastante mediocre. Pero terminé esos ocho meses y tomé la decisión, no, esto no es lo que yo quiero, quiero dedicarme a hacer otra cosa. Y luego vino el momento en que confesé a mi familia, a mi padre sobre todo, que yo quería ser actor, que quería estudiar teatro. Y eso fue la hecatombe, ¿no? Eso fue el momento donde todo... ¿Qué te pasa, Santiago? ¿Qué vas a hacer de tu vida, hijo? Exactamente, te vas a morir de hambre. ¿De dónde sacas esa idea? ¿De cómo es posible que...? ¿Quién te metió esa idea? Porque también tú sabes que los papás somos aprehensivos, entonces como que el niño no puede haber tenido esta idea por su cuenta. Pero efectivamente al principio fue una hecatombe, yo diría que fue unos dos, un año y medio más o menos complicado, pero luego, ya cuando me vieron en mi primera obra de teatro, ya en la escuela de teatro, empezaron a... Mira, este muchacho tenía pasta, tenía lo necesario para poder dedicarse. Y siempre estuve metido en la escuela también en todo lo que tenía que ver con la creación de las bandas sonoras, de las obras, por ejemplo. Vi por primera vez cómo editaban con cinta, cierto cinta de reel, y cómo sacaban la cinta y la cortaban con una gilet, ¿verdad? Y luego lo pegaban con una cinta, entonces ahora para mí cut, paste o cortar y pegar está perfectamente, tiene todo el sentido, digamos, está ahí. Y después ocurrió que en una obra de teatro, debo confesar que era una obra de teatro de regular calidad, donde yo hacía uno de los jovencitos, era uno de los enamorados, entonces estábamos en un teatro tan, tan grande que el productor decidió poner micrófonos, pero puso micrófonos dinámicos como el que estás usando tú, no micrófonos ambientales. Entonces, ¿qué ocurrió? Que toda la puesta en escena se trasladó ahí. Entonces estábamos todos hablando, los actores, tres, cuatro actores en un micrófono, otro... Y ahí un día pasó, o me escuchó, Aníbal Reina, un gran actor de teatro, de televisión, tremendo doblajista y director de doblajes también, y él me dijo, ¿usted tiene voz como para ser doblajista? ¿En serio? Sí, me dice. Y me dio una dirección, fui a esa dirección, y ahí empezó, diríamos, mi carrera ya específica, orientada al trabajo vocal, como realmente centrado en eso, centrado en esto es lo que me gusta, disfruté y he disfrutado siempre de hacer doblajes, es una técnica alucinante, compleja, difícil, desafiante, entretenida, hecha para personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo más o menos severo, porque la verdad es que estar muchas horas adentro del estudio y tratar de que quede la toma perfecta, perfecta en lip sync y con la emoción y con el todo, bueno, eso es realmente para... Los que lo disfrutan tienen algún trastorno obsesivo compulsivo y me anotaría ahí. Así que eso lo disfruté mucho y luego ya empecé a hacer comerciales de radio, a continuación comerciales de televisión, empecé a entender mejor esto, luego hice un casting para una radio del año 95 y en... ya hace 20 años, el 27 de octubre de 1995, salí por primera vez al aire ya como locutor en una radio, la radio Duna de Chile 89.7 FM Duna, sonidos de tu mundo, ese es el slogan y... y nada, ahí ya no paró, ya no paró y me he dedicado a esto desde entonces y bueno, compartimos eso contigo, ¿no? Esta cosa increíble que es la radio que es alucinante, alucinante, es algo que sin duda creo que es uno de los oficios más hermosos que puede haber, ¿no? el trabajar en una radio, para qué decir, el ser un comunicador a través de la radio, poder establecer ese contacto con la gente, así que... sí, eso fueron, eso fue a grosso modo las primeras etapas en la carrera. Empezaste y no paraste, ya ni qué, ya se metió más arraigado ese tema en las venas, en el cuerpo y ahora sí, el tema de la radio allá se maneja igual que acá en muchos países de Latinoamérica que es vende tu publicidad y págate tu espacio, o cómo era, porque siempre nosotros cuando amamos esta profesión tenemos ese gran problema de no vender el gran programa que hacemos, ¿no? Mira acá, cuando yo empecé en radio, empecé como locutor y más o menos al año de estar en Radio Duna, el director artístico, un chicao texeira, un brasilero que estaba de director artístico, tomó la decisión de volver a Brasil y cuando le preguntaron, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿a quién llamamos? etcétera, él dijo, este muchacho que es actor y que escribe bastante bien podría a lo mejor ser un aporte y bueno, fui director artístico de la radio durante seis años, ahí aprendí todo y los que me enseñaron todo fueron los radiocontroladores y toda la gente que nada, son realmente mis maestros, mis profesores, personas que me enseñaron, incluso yo iría a locutor, es decir, temas de intención, etcétera, cómo poder abordar el trabajo en el micrófono, algo sabía a través del doblaje, pero la locución en radio es diferente. Ahora, respondiendo a tu pregunta, había una mezcla, es decir, habían algunas radios que efectivamente, si tú llegabas con tus auspiciadores al hombro, te decían, toma, aquí está el espacio y tú comprabas o arrendabas, alquilabas, cierto, ese espacio para poder transmitir y hacer tu programa. Pero ya en ese momento empezó a cambiar y las radios que estaban teniendo, podríamos decir, más consistencia desde el punto de vista de la programación, de su estilo, de su orientación, de su audiencia, se enfocaron principalmente en desarrollar y crear, generar los programas al interior de la radio y que las ideas surgieran desde ahí. Y esa es la etapa donde yo estuve involucrado en Radio Duna, entonces, muchas de las personas que trabajaron o han pasado por Radio Duna en algún momento fueron personas con las que me tocó conversar o hacer los pilotos y, bueno, grandes profesionales con los cuales he seguido en contacto con el tiempo. Así que, era una mezcla, la verdad. Lo que sí, siempre me daba mis gustitos, sobre todo cuando era director artístico, los días domingo, por ejemplo, hubo una época donde tenía un programa que se llamaba Un Mundo de Sonidos y me di el gustito de tocar en una radio anglo, una radio de música principalmente anglo y diríamos adulto joven, ¿cierto? lo que llaman adulto contemporáneo en Estados Unidos, me di el gustito de tocar Buenavista Social Club en ese espacio y tocaba música de todas partes del mundo y metía música, ¿verdad? de la India y hice, era en el fondo el espacio que tenía una vez a la semana para poder presentar música de Latinoamérica y de otras latitudes que no era la música que sonaba habitualmente en la radio y en casi ninguna radio. Así que, y el otro gustito que me di fue hacer un programa de los Beatles que se llamaba Un Día en la Vida A Day in the Life y que me di la tarea de tomar un libro que era la historia de los Beatles día por día y entonces decía, por ejemplo, hoy día estamos a 5 de noviembre, yo buscaba 5 de noviembre, 5 de noviembre, 1957 se conocen, 1963, etcétera, tomaba toda esa información y hacía un programa de más o menos 10 minutos que ahora sería un podcast bellísimo y eso lo hice los 365 días del año y dio dos vueltas o tres vueltas durante, durante, bueno, tres años estuvo eso y salía todos los días y todos los días entonces estaba la historia de los Beatles ahí en la radio. Proyectos que son que son entrañables porque demandan mucho trabajo pero sobre todo cuando se logra hacer algo que tú sientes que tiene calidad y que además es un aporte porque conocer la historia de los Beatles o conocer la historia de estos artistas de ese nivel nos permite dimensionar la cultura que hay detrás nos permite dimensionar el trabajo que hay detrás para llegar ahí. así que sí, esos fueron algunos de los proyectos en los cuales me apasionó estar y como te decía la radio es es algo maravilloso yo creo que nadie que no creo que ninguna persona que haya hecho radio pueda pasar por la experiencia y después decir sí, bueno, pero es algo realmente hermoso mágico Sí, definitivamente te atrapa y ya te quedas o sea y al tiempo que dejas de hacer radio es como que me falta algo radio, radio y además nos ayuda mucho con el tema cultural general nos ayuda a informarnos un poco más nos ayuda a estar presente en la sociedad porque si bien cuando ya nos volvemos locutores de estudio somos desconocidos para la sociedad porque te dicen ¿qué haces? Yo soy locutor pero ¿en qué radio trabajas? No, yo soy locutor publicitario entonces no trabajas en ninguna radio Exactamente sí y claro y la única forma en que te reconozcan es que tú tengas que digas si estás haciendo algún comercial diga sí bueno yo soy la voz de ahora sí ahora ya te descubrí sí te he escuchado alguna vez una de las cosas que de las anécdotas en el fondo que me que recuerdo con mucho cariño cuando estaba en la radio trabajando como director artístico yo tenía mi espacio mi oficina y a veces me recibía la llamada de la secretaria que me decía aló Santiago y yo decía sí Luisa dígame quién es qué pasa no es que hay una persona que quiere hablar con usted ah sí bueno pásenmela y yo escuchaba lo siguiente aló aló con quién hablo habla Juan hola hola Juan qué tal cómo te va cuéntame en qué te puedo ayudar bueno yo te estoy llamando porque yo soy locutor entonces yo ya sabía decía bueno obviamente que está buscando trabajo o quiere hacer un programa etcétera la verdad es que le abrí la puerta a muchas personas en ese tiempo en que estuve en la radio hay algunos programas que prosperaron otros que no otros que no prosperó el programa pero las personas sí tuvieron algún algún impacto y finalmente terminaron trabajando en la radio y claro es cierto el ser la voz el estar detrás de detrás del micrófono es algo es algo muy especial de hecho como soy actor estuve en un par de telenovelas en Chile cuando era cuando tenía como 24 25 años y la experiencia esta de que me reconocieran en la calle me daba mucho pudor me daba mucho pudor no 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 me gustó entonces cuando empecé a hacer radio o empecé a hacer doblajes a estar detrás del micrófono y que solo saliera mi voz fue un un tremendo alivio curiosamente no me pasaba con el teatro estar arriba en el escenario nunca me provocó ningún tipo de ansiedad pero la cámara y sobre todo eso que que la gente te quede mirando y diga parece que es es el que salía en la en la no eso no nunca pude no lo pude incorporar francamente así que feliz con con este otro este otro camino y hay y hay cosas y cosas yo pienso que siendo comunicador hay que entrarle a todo porque en algún momento de tu vida te funciona porque si me acostumbro solamente a ser locutor de estudio ya me dará temor hacer una locución en vivo así sea para 10-15 personas entonces y además la fuerza de voz que necesitas para hacer una locución en vivo con público presente es muy diferente a la locución que puedes manejar en estudio el ritmo la melodía las entonaciones la expresión en radio es diferente a la locución de en vivo frente a personas y diferente al estudio entonces yo pienso que si tratamos de combinar todo nos va a funcionar bien y quien sabe recién que estamos empezando en el camino nos vamos dando cuenta de que tenemos más fortaleza en esto trabajamos en eso un poco más porque tal vez nos rinde económicamente o profesionalmente y de ahí poco a poco me voy insertando en el resto de la de la de la comunicación absolutamente y bueno antes de iniciar el encuentro tú me comentabas que empezaste en radio cierto limpiando la radio y luego fuiste desarrollando tu carrera a mí un poco diferente pero de manera similar diría yo ocurrió que si a mí me decían tú sabes hacer locución comercial yo decía sí 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 no tenía idea no lo había hecho nunca ¿no? pero decía sí bueno entonces Santiago te esperamos mañana entonces en el estudio queremos probarte para un comercial entonces lo que hacía era escuchar la radio y empezar a escuchar comerciales de radio comerciales de televisión imitar a los grandes locutores cómo cerraban las frases cómo hacían ciertos sus entonces de esa manera creo que es como no sé si esto se dice también allá pero es como tirarse a la a la a la pileta dirían en Argentina nosotros decimos tirarse a la piscina a otros a la alberca pero era eso era decir muy bien me pregunta si se hace hacer esto no lo he hecho nunca pero creo que puedo hacerlo y creo que puedo hacerlo bien así que me tiro a la piscina y voy a voy a probar y en general resultó yo creo que para eso es tener bueno confianza ciertamente en las propias capacidades pero también tener una cierta cuota de como de ambición de 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 incluso de probarse a uno mismo porque lo peor que puede pasar es que no resulte y que no resulte no es tan grave tampoco entonces probar ver si uno era era capaz o no de de resolver algo verdad alguna algún desafío vinculado al trabajo vocal al trabajo artístico profesional siempre ha sido algo que aquí me ha motivado y lo otro que hay muchas cosas que me interesan entonces el año 96 bueno esto es esto es como esto es una clase una pequeña clase de historia el año 1996 llega a Chile recién internet y yo llego a la radio después de que había visto a mi hermano se conectó a internet uno de los primeros y después nada después me conecté yo y llegué a la radio y les dije que teníamos que tener un email un correo electrónico es fundamental que tengamos un correo electrónico y tenemos que registrar el dominio duna.cl ¿y para qué? bueno porque es que así va a empezar a ser la comunicación todo va a ser a través de de correos electrónicos y y y la página web es muy importante que tengamos una pero ¿para qué? si hay tan pocas páginas web y nadie usa el correo electrónico se mandan fax bueno la historia ha mostrado ¿no? que 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 nada el el camino que ha tomado todo esto ha sido alucinante imagínate lo que podemos lo que se puede hacer ahora este programa este encuentro este podcast que permite que tú estés en Ecuador yo en Chile y y que muchas personas lo estén viendo en 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 Latinoamérica y el mundo es alucinante bueno y se abre un espacio para que muchas personas talentosas puedan también aparecer y tener su su oportunidad y y jugársela tirarse a la piscina y el mismo hecho de las redes sociales hoy en día te ayudan full porque ya tú puedes hacer video y de cierta forma te expones tu imagen frente al público y no estás con ese temor de que ay yo me imaginaba que este locutor era diferente porque también eso es los oyentes dicen este locutor tiene que ser un gringo un colorado así y llegaban a la radio era un man así que cogía un poquito no te pasaba esa a mí lo que me lo que me pasó es que si alguna vez me acuerdo que fui a buscar un cheque a un estudio de grabación y habitualmente iba y me lo entregaba alguna persona que trabajaba ahí pero esta vez estaba la secretaria y cuando yo llegué dije hola que tal vengo a buscar un cheque si para quien a nombre de quien Santiago Ramírez me dice y usted es Santiago Ramírez si le digo yo soy Santiago Ramírez me dijo yo por su voz pensaba que era bajito bajito peladito y gordito así que yo bueno fue un poco sorpresivo porque pensaba que tenía una voz verdad que daba otra proyectaba otra imagen pero en definitiva este es un este es un regalo que nos cayó en la vida ¿no? el poder tener una herramienta de trabajo y una herramienta de expresión que que tenga ciertas cualidades yo creo que en ese sentido también es una responsabilidad el el hecho de de poder tener esta esta posibilidad o de pronto ciertas facilidades o ciertas habilidades para poder comunicar es una tremenda responsabilidad y ciertamente el el poder hacer uso de esas herramientas también implica una una responsabilidad así que ese Spider-Man todo poder conlleva una gran responsabilidad tipo Spider-Man exactamente oye vamos a ahorita nos vamos a un a un a un corte vamos a conocer un poquito más del trabajo comercial de Santiago pero ya regresamos con algo que quiero sumar a lo que ya habías dicho así que vamos a conocer un poquito del reel o comercial o de este demo una un compendio de todos los trabajos bueno no todos una parte de los trabajos que Santiago ha hecho durante este proceso de vida Gillette presenta la última revolución en afeitadas de máximo contacto la nueva Sensor Excel nuevo el Cep Ceramide Air de L'Oreal París una nueva fuerza para su cabello si Stig le relata a su hijo un cuento así squash crew y entonces se clavó y pasa y terminó él no le entenderá nada Viper Motorola te acompaña a ti que necesitas compartir tu tiempo entre la familia y tu trabajo Viper Motorola lo dice todo para un top 10 un sabón de alto voltaje Fanta la bebida oficial del Chino Ríos un champán supercasó no se deja esperar y se hizo el cielo y se hizo la tierra quiero presentarte la nueva Salsalista novedosa para darle un sabor diferente a todas tus comidas el amigo de la perfección Liquid Paper Portátil es de Paper Man estamos en el laboratorio del doctor Frankenstein y en estos momentos su máxima creación Frankie está despertando momo no soy tu papá y cuando la memoria falla lo mejor es recuperar los recuerdos a través de la música oye mira mira tú cuántas intenciones cómo está el juego de la voz que muchas veces te podría yo decir tienes 20 años otra te digo pues tienes 25 30 40 y así sucesivamente ya vamos a hablar del tema de la voz solamente quiero sumar una parte a lo que tú decías y yo pensé que era el único que por necio estaba donde estaba y era justamente lo que tú decías si alguien te dijo puedes hacer esto no lo sé pero sí puedo sí puedo y tú te metías en ese problema y te ponías en el corre-corre a investigar cómo funciona esto cómo no sé qué cómo no sé acá y bueno ese es un primer consejo a uno de los tantos que pueden tomar de esta sesión es de que que sean necios necios buenos necios malos vamos a darle lectura a los mensajes que tenemos acá dice Nacho abarca un gran abrazo a mi querido amigo a mi querido Chango Chango te dice chago 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 perdón si chago pero bueno Nacho abarca es un es un bueno un gran gran un querido amigo locutor periodista un tremendo conocedor del deporte y además un hombre que tiene su tiene una una bella carrera en justamente en la locución diríamos la locución deportiva un gran abrazo para ti Nacho gracias por estar ahí chévere chévere más abajo dice saludos Pedrito Pincai que nos está viendo nos envía un saludito Janet dice los dos tienen una voz magnífica no creo la mía mi querida Janet que nos está viendo Darwin dice presente él no se pierde ni uno de los 20 capítulos que tenemos no se pierde y bueno quienes más van a ver este este podcast lo van a escuchar a través de las plataformas ahora sí pasamos al punto de que ya vamos en la mitad de esta sesión hay voces feas o no porque en algún momento si tú recuerdas un poquito no sé cómo fue para ti pero te decían hola es que yo quiero ser locutor no si no hablas así no puedes ser locutor este niño cómo vas a ser locutor hay que hoy como se ha dado esta transformación cualquiera puede ser locutor y no estoy diciendo que cualquiera puede meter voz cualquiera puede ser locutor pero tiene que formarse eso sí 100% de acuerdo con eso creo que de hecho a mí me pasa y me ha pasado ahora trabajando en audiobook dirigiendo a narradores muchos de ellos narradores y narradoras nóveles es decir que están haciendo grabando su primer audiolibro o su segundo audiolibro que de pronto escucho voces y digo wow que envidia tiene una voz normal es decir tiene una voz que suena como de una persona de la calle como un vecino como un amigo y claro eso ciertamente para sobre todo tal vez para personas de mi generación que nos formamos en toda esta cosa de la cosa así del locutor y todo esto significa despegarse de eso y comprender que en el fondo ya la voz está ahí y lo importante es que haces con ella y para comunicar y 100% de acuerdo contigo en Chile hay un gran comunicador que se llama Rumpi el Rumpi es un bueno él estudió en el mismo colegio en el que estuve yo pero eso es un es un detalle pero este hombre él tiene una voz así la voz del Rumpi es de esta manera él habla de esta manera entonces él dice no te puedo creer pero pero a ver por favor cuéntame eso de nuevo viejo y el Rumpi es una figura es decir él es un tremendo comunicador y tiene su estilo y tiene su su manera de entonces yo creo que hoy día el espacio está efectivamente para que las personas que quieren entrar al mundo de la comunicación al mundo de las comunicaciones lo hagan pero efectivamente tienen que prepararse y lo otro es que deben ir encontrando su propio estilo eso eso es algo que a veces es un poco desconcertante y a veces también un poco molesto cuando tú ves televisión o escuchas radio y te encuentras con una especie como de clonaje de personas que hacen exactamente lo mismo y de la misma manera y tienen las mismas intenciones no sé cómo ocurre en otros países pero en Chile hay una especie como de estilo de la locución periodística que es como una cosa rara en estos momentos se están desarrollando en las elecciones en Estados Unidos el presidente Trump acaba de decir que no va a reconocer los resultados y tú dices ¿y eso de dónde salió? ¿por qué? ¿por qué habla así? ¿qué pasó? entonces es trabajar aprender estudiar formarse creo que hoy día es decir las oportunidades para formarse son amplísimas porque hoy a través de estas tecnologías podemos tomar un taller un curso ¿verdad? con personajes y con figuras de renombre que tienen mucha experiencia y de quienes podemos aprender de primera fuente sí hay que hay que trabajar y hay que prepararse y creo que las personas que quieran entrar a esto ciertamente deben darse esa oportunidad creo que lo mejor es tirarse a la piscina y ver si uno logra patalear y dar algunas fraseadas para para desplazarse ¿hay una edad para empezar en esto? yo creo que a ver yo diría que mientras antes mejor mientras antes tomes la decisión de que esto es lo que quieres hacer y te pongas a hacerlo mejor ¿por qué? porque en el fondo son kilómetros o horas de vuelo ¿bien? horas de vuelo porque empiezas a a comprender de qué se trata empiezas a investigar cuando uno es más joven tiene menos 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 miedo al error al ridículo entonces estás más abierto más permeable ¿no? pero dicho eso creo que personas que que han desarrollado alguna labor por ejemplo educativa profesores profesoras personas que han estado que han formado a otros en la universidad en las aulas y que no necesariamente esta ha sido su carrera ciertamente no te decía que las personas que han trabajado en el aula profesores profesoras docentes gente que ha tenido ya algún por su actividad profesional han estado vinculados a la comunicación bueno ciertamente ahí también tienen un espacio ahora si alguien ya no es verdad un un jovenzuelo ya no es un jovenzuelo sino que ya tiene sus años ciertamente hay espacio para aprender es decir yo creo que uno nunca deja de aprender de hecho diría que el tema de los audiolibros para mí ha sido un tremendo aprendizaje y me metí justamente porque veía que había un espacio para poder aprender más cosas aprender nuevas técnicas aprender aprender y capturar nuevas herramientas así que yo diría que lo esencial son las ganas pero si las ganas más un rigor y formarse y aprender y estudiar practicar estos son como decía hace un rato horas de vuelo en el fondo son horas frente al micrófono horas en el estudio trabajando no se puede echar atrás y decir sí bueno ahora hay que hacerlo y la práctica es como salir a trotar todos los días voy a bajar de peso ahora sí comienzo en enero no sé 5 de enero y el 7 de enero ya cuelgo los tenis otra vez acá es todos los días te cuento que hay profesionales que dicen hazlo 21 días o hazlo más de 20 días y se te volverá costumbre te cuento que yo hice costumbre ya hace un mes y medio atrás de levantarme todos los días todos los días de 7 a 8 de la mañana a estar aquí en el estudio por suerte salto de mi cama pum ahí va al estudio ahora automáticamente mi cuerpo a las 6 y media se despierta sin alarma dice ya levántate qué pasó tienes que ir al estudio a calentar entonces se me ha hecho ya costumbre pienso yo que también podemos empezar por ahí a tratar de un poco de levantarnos un poco más temprano si decimos porque siempre decimos es que no tengo tiempo que los niños que no sé qué que no sé cuánto pero si regalamos o si estamos dispuestos a invertir 10 minutos antes o 10 minutos después o el simple hecho de hacer respiración en mi cama ya también es una ganancia que voy haciendo en mi tiempo y cuánto también no te ayuda a tu salud el tema de la respiración siempre hay amigos que dicen no creo que la respiración te ayude en tanto les digo si tú respiras bien porque con el tiempo te enseñaste a respirar mal a olvidarte cómo tienes que respirar el cuerpo se va oxigenando una cosa te deja de doler tú te sientes más joven a pesar de que tu rostro o que tu cuerpo diga otra cosa pero parece increíble el tema de la respiración no sé si a ti te pasa por lo menos yo así lo he interpretado en estos últimos dos meses que he estado dándole todos los días sí bueno ciertamente los los hábitos y se van construyendo y cualquier hábito primero instalar un hábito y luego cambiar un hábito son dos tareas muy difíciles yo hay por ejemplo hay algo que yo empecé a fumar cigarrillos a los 14 años y fumé sin parar hasta los 40 es decir fumé 26 años de mi vida a pesar de que me ganaba la vida y trabajaba todos los días con mi voz salía del estudio me fumaba un cigarrillo en la mañana me fumaba y así y y de pronto tomé es decir sabía que tenía que parar eso en algún momento pero hubo un momento donde dije esto se acabó no más no más esto ya no se puede vivir así intoxicado y paré y costó muchísimo costó mucho pero pero finalmente logré dejar algo que sabía que me estaba haciendo mal cuánto demoró eso diría que demoró como dices tú no 20 días yo creo que me demoré como un mes y medio en levantarme en la mañana y decir voy a tomar desayuno y tomarme el café y no decir y ahora quiero mi cigarrillo pero pero se puede ahora es difícil y es difícil sobre todo sostener sostener en el tiempo admiro mucho a las personas que tienen esa capacidad de hacerse unas rutinas que son prusianas que son rigurosas me despierta mucha curiosidad también pero yo diría que efectivamente el hacerse de un hábito de una rutina y de una manera de trabajar sin duda nos va va a reportar en beneficio y cuesta cuesta yo diría que siempre uno está luchando con eso con me quedo otro ratito en la cama o esto lo hago luego etcétera siempre es una tarea constante es un aquí y ahora permanente de tratar de de resolver eso y de de poder eh superar esas tentaciones de dejarlo para otro momento si quieres o sea si quieres realmente lo que lo que quieres alcanzar no porque si estás bien como estás no pasa nada si eso te hace feliz correctamente de acuerdo pero si si admiras a muchas personas que están arriba que tienen su su nivel de aprendizaje de conocimiento más allá del estatus económico que puede estar sino sino de cómo son porque eso es lo más importante de la de las sencillas de ellos de cómo actúan de qué hacen para para el bien mutuo el bien de la sociedad y toda la situación porque prácticamente es eso no tanto el poder económico que pueda llegar a alcanzar porque soy locutor y ahora si todo el mundo me abre la puerta y tengo el mejor carro o estoy en la mejor película nada de ello sino que justamente es la importancia que tan simple se te vuelve la vida para ti pero que te llena de mucho que es es prácticamente al fin al fin de los cabos igual nos vamos a morir dicen muchos no hago nada igual voy a morir entonces vive la vive la plenitud de la vida siempre estamos o siempre digo eso saludos permíteme voy saludos con Katy desde Perú nos envía un saludito y Janet me dice over tú a ver tu voz me gusta es hermosa yo siempre no me gusta cuando me dicen que mi voz es hermosa porque uno sabe que puede dar más quiero decirte algo tienes una voz hermosa oye y yo y es y es algo y mira y date la cuenta que tú tienes que aceptarte también esa situación tú tienes que aceptar que tienes defectos para poderlos corregir y tienes que también aplaudirte cuando tienes que aplaudirte porque eso también es una motivación no esperar que nadie más te lo diga sino pero tampoco creerte lo mucho que te vas a inflar que ese es el otro problema también hay que tratar de mantener un equilibrio dice Donato hoy por hoy hay que ser full versátil los locutores en modo pregunta ya lo hemos dicho que sí entonces vamos a escuchar algo de tu doblaje de ese voiceovers que vas haciendo en el proyecto te parece porque ya se nos va el tiempo ya mismo entramos con audio book vamos a escuchar el trabajo de voiceover o de doblaje con Santiago ahí va así es no hay ataque y nada que levantar Frenzy permanece lejos y sigue golpeando si tienen una calculadora en casa la necesitarán para todos estos puntos que Frenzy está anotando queda casi un minuto en este asalto de tres minutos pero de inmediato les digo que no sé si podrá durar por el castigo que ataque de pánico está recibiendo 6, 7, 8 golpes seguidos esto está siendo dominado por Frenzy mientras sigue golpeando la coraza de ataque de pánico ahí ven a los conductores el control remoto con problemas no se está moviendo esta pelea no debería durar mucho más y así es esta pelea terminó veamos la repetición y danos los detalles me conocen como Benny Guarida el millonario internet pero mi verdadera identidad mi verdadera identidad mucho pegamento mi verdadera identidad es ya corejas largas maestro del disfraz les mostraremos el significado del sufrimiento y del dinero que guau que cambios que interpretaciones y muchas veces si bien interpretamos mal la palabra locutor ya todo mundo suele locutor pero aquí ya con el paso de los días hemos visto que somos digamos que artesanos somos intérpretes porque ya al momento que entras a un escenario a grabar un X comercial documental doblaje lo que sea ya dejas de ser Santiago dejas de ser Over y te conviertes en el personaje que está ahí y si el personaje tiene que llorar pues el locutor tendrá que llorar o el doblajista tendrá que llorar ¿no? Absolutamente absolutamente bueno el primer demo que escuchamos a mí a estas alturas es como una es como una reliquia porque fíjate que habla de Viper Motorola o sea ¿tú conociste los Viper? Sí, sí, sí que te llegaba un codiguito ahí ahí bueno ahí me vi que estoy medio congelado no sé si sigo congelado allá ahí no ya está oye el Viper Motorola imagínate como gran novedad Viper Motorola o el Chino Ríos 90 y pico 99 2000 hasta ahí escuché de Motorola exactamente de hecho el Chino Ríos creo que fue en 97 fue top 10 me parece en 97 no, 98 porque mi hijo que ahora tiene 20 había nacido y veíamos los partidos de tenis del Chino Ríos con él a los pies de la cama así que imagínate 97 pero bueno efectivamente nunca 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 uno deja de aprender siempre hay espacio para aprender nuevas cosas y de ahí justamente es quien hace Audiobook como una como desde el interés de poder en primer lugar para mí poder meterme y comprender este tema de los audiolibros y sobre todo de la narración finalmente es eso ese qué es esto de la narración cómo cuál es la técnica que hay detrás de de narrar un libro y qué necesitamos y en la medida en que me fui metiendo me di cuenta que era era actuar era tan parecido a actuar solo que con la voz y expresar a través de la voz y lograr crear atmósferas imágenes ahí ese es uno de los de los más recientes te diría aprendizajes que he podido tener a partir de esta experiencia de Audiobook no solo en las cosas que yo he hecho sino que también trabajando y dirigiendo y estando en muchas horas de estudio escuchando a a narradores algunos más avesados o con más conocimiento más experiencia y otros más más noveles como te decía a ver tú me decías que cualquiera puede leer un libro siempre y cuando se reúna las características de la escena que se está montando de la historia que se va a contar quienes por ejemplo pueden formar parte de una narración de un libro si bien buscamos ese tono muy natural muy de barrio uno de los elementos más complejos que tiene la narración de un audiolibro es la consistencia porque ser consistente en un comercial de radio durante 30 segundos es algo muy complejo pero es algo que puedes lograr por último tienes 70 tomas puedes hacer 70 tomas tú no puedes hacer 70 tomas en un audiolibro no lo terminas nunca ni el libro más breve entonces no es solo leer es poder leer aquí ocurre el fenómeno tan interesante que es cuando yo comprendo lo que estoy leyendo soy capaz de transmitir eso y crear en la mente de quien escucha las imágenes que yo estoy visualizando en mi mente también y eso yo lo encuentro fascinante entonces yo quisiera más bien hacer un pequeño yo no creo que cualquier persona pueda narrar audiolibros o que cualquier profesional de la voz pueda narrar audiolibros lo que creo es que no es llegar y narrar eso es lo que quiero decir no es llegar y decir ah bueno ahora voy a narrar audiolibros y empiezo a narrar audiolibros después de no requiere de actualizarse requiere de aprender requiere de de ponerse en otro modo y empezar a entender cuáles son las lógicas que hay detrás de una narración un ejemplo los sonzonetes ¿no? sabemos lo que es un sonzonete buenos días gusto de verlo estamos aquí para disfrutar de este encuentro etcétera esos sonzonetes esas esas especies de estructuras ¿verdad? que se cuelan en la manera en que nosotros interpretamos interpretamos un texto puede que nos funcione durante como te decía unos segundos o un minuto pero escuchar un libro con una persona que está permanentemente haciendo en la misma figura tonal el mismo dibujo tonal por ejemplo los doblajes tienen esta cosa que es como hey quiero hablar con usted ¿a dónde va? ¿se fijas que parte arriba? ¿a dónde va? ¿qué le pasa? hey hey hasta en el hey sube y baja pero ¿qué pasa si yo estoy durante horas narrando un audiolibro y todas mis frases empiezan siempre en el mismo tono hacen el mismo dibujo y terminan siempre en el mismo tono de cierre entonces ¿qué ocurre ahí? es que genero un patrón sonoro que a los tres minutos se hace insostenible y ya no quiero seguir escuchando esa voz porque sé que esa voz me va a decir todo de la misma manera y que nunca va a cambiar durante todo el libro y que cuando veo que me quedan cinco horas pienso por favor sáquenme de aquí entonces eso significa que como abordo entonces el el trabajo vocal del audiolibro y ahí entra la la narración es decir el texto está ahí cómo doy con las imágenes cómo puedo transmitir lo que está en ese texto para que llegue a la audiencia para que llegue al auditor o en este caso al lector y yo he descubierto en realidad no es que yo lo haya descubierto sino que yo he descubierto en mi experiencia que es difícil que es complejo y es curioso porque parece fácil es igual que el doblaje es igual que las técnicas las distintas técnicas tú escuchas a un doblajista y dice es cosa de hablar de esta manera o no no es muy difícil requiere de muchas horas de entrenamiento y de buscar y de lograr entrar en el cuerpo del personaje etcétera lo mismo la locución comercial no es tan difícil hacer locución comercial es que me digan una marca y yo digo y la digo con una voz no es difícil requiere de mucho entrenamiento entonces el audiolibro es un es un formato relativamente nuevo en Latinoamérica hay grandes narradores de audiolibro en español personas que han trabajado durante mucho tiempo en Estados Unidos entonces ese es un mercado mucho más desarrollado que el latinoamericano en este formato y y por lo tanto tienen ya una técnica han ido aprendiendo la semana pasada en la industria desde adentro estuvo Manny Herrera que es un maestra de de audiolibros es un productor de audiolibros de de Nueva York Manuel Herrera dominicano que ha producido varios miles de audiolibros y ha trabajado con las grandes figuras de de la narración en inglés y en español en Estados Unidos entonces ahí tenemos una una gran gran experiencia un tremendo bagaje y en el caso de Latinoamérica estamos en algo muy entretenido que que es una gran y una muy linda oportunidad porque a diferencia del doblaje que consiste en que yo tomo una película o un contenido que está en un idioma y lo pongo en español por ejemplo en este caso acá estamos hablando de contenido que está en nuestro idioma y que yo lo transformo en audio o lo lo narro lo leo bien oh que gran descubrimiento el descubrimiento está en que si es un autor ecuatoriano yo quiero un ecuatoriano o una ecuatoriana que narre ese audiolibro si es argentino quiero que un autor argentino incluso nos ha pasado que por ejemplo en Colombia ese acento paisa que no se que se suena así tan bonito tan interesante bueno había un libro que lo lo narró Giovanni Cruz colombiano y había un personaje en el cual él hacía ese acento y es maravilloso maravilloso escuchar eso porque es identidad entonces el audiolibro tiene esa cualidad diría yo nos permite generar identidad generar sentir generar cultura cultura desde el punto de vista de de yo poder mostrarte cómo vivo cómo pienso cómo hablo las cosas que me interesan y que me mueven a través de una novela o a través de un ensayo o de un de un libro de no ficción un tratado etcétera y eso yo lo encuentro fascinante fascinante porque imagínate poder leer y poder llevar a la vida a través de la voz textos que son algunos que son joyas y realmente es un tremendo desafío yo creo que entonces todos pueden narrar audiolibros sí pero como como mencioné en el en el voice masters hace un par de semanas hay que hacer muchas cosas previas hay que tomar hay que resolver muchos temas previos y y eso va a demandar trabajo y aprendizaje estudio y práctica como todo en la vida así que no hay ni qué pero realmente es fascinante y el audiolibro es donde justamente sobre todo cuando nos lleva una musicalización como base es donde la voz está presente ante todo y la voz es el actor o la actriz principal a diferencia de una publicidad de televisión a diferencia de un doblaje entonces la voz juega un papel importante y hablando de ello vamos a escuchar un poquito de tu narración dentro de las piezas de demo que nos has compartido y vamos a ver qué tal fue el verdugo con sus propias manos quien cogió por lo alto la cuchilla y le asestó con ella de arriba a abajo un feroz golpazo en el cuello al pobre diablo cayó el cuerpo de este hacia el lado y con gran estupefacción de mi parte vi que seguía respirando respirando fuertemente como un atleta después de un violento ejercicio entre tanto la cabeza había saltado lejos el golpazo no había sido uno maestro muy por el contrario pues la cuchilla si bien es cierto que había penetrado por la base del cráneo había en cambio salido justo por encima de los ojos los que por lo tanto habían quedado en poder del ajusticiado o tal vez esto se deba al sentido mismo de la sentencia que pedía la amputación de la parte pecaminosa no más en este caso de la materia pensante si así ha sido deberíamos felicitar al verdugo por su extrema habilidad lo que vino después fue un espectáculo algo grotesco y hasta penoso Fray Benito al ver rodar el pedazo de cabeza corrió tras él lo cogió como quien coge una cáscara de sandía y luego de examinarlo rápidamente lo volvió a arrojar por tierra todo un arte imagínate aguantar esa narración y luego de cinco minutos la voz va descendiendo el tono y luego mañana seguimos grabando la otra parte y recién llevo dos páginas imagínate tú cuánto es cuánta cuánta esto es como como el ya no es un corredor de yardas o de metros sino es un corredor a largo plazo es un ciclista que se da la vuelta maratónica no sé de Francia no sé qué como la vuelta a España que está en este momento en pleno en pleno desarrollo exactamente eso es una carrera de largo aliento y lo otro que resulta interesante bueno ahí hay testimonios muy gratificantes que hemos recibido de distintos narradores y narradoras recuerdo el de Everardo Camacho un gran locutor mexicano que decía que narrar audiolibros se le había transformado como en el momento de meditación en el momento donde se hace silencio y estás tú está la voz está el texto y donde donde avanza Giovanni Cruz a quien ya mencioné también decía que como yo logro conectar con ese texto para que desde ahí salga lo que está expresando el autor hay un narrador colombiano que narró sus primeros audiolibros con nosotros y es realmente impresionante el talento que tiene le mando un abrazo a Diego Cruz que se está llevando todos los castings yo ya no quiero presentarlo más y yo ya no grabo audiolibros por culpa de este hombre ¿qué vamos a hacer? no he presentado yo mi casting por eso ese es el problema bueno cuando tú quieras yo te envío un correo ya asumo yo que lo viste y justamente mandaron cuatro historias para poder entrar con el demo y he estado justamente baleándome con una amiga que es escritora tiene varios libros escritos le digo oye enséñame cómo se lee esto porque yo leo esto leo Caperucita Roja ya sé cómo va leo esta este es de un amigo también hay chismes que parecen cuentos pero no hay cuentos que no son chismes historias populares del duende de la bruja del descabezado de las creencias populares bueno son historias muy cortas porque también puede ser una lectura de libro y por tal motivo si yo estoy empezando a leer libro pienso yo que uno de estos podría ser el mejor aliado porque estoy leyendo algo de cinco minutos descansar un ratito vuelvo por la segunda historia pienso yo que hacía de ser para no tomarme un libro de Padre Rico Padre Pobre no sé exacto bueno efectivamente es una es una muy buena idea y por eso es que mi recomendación sería primero hacer algo que uno quiera hacer algo que tú digas este libro me encantó me ha encantado siempre me ha gustado qué sé yo el túnel de Ernesto Sábato por ejemplo que es un clásico cierto por lo menos en Chile lo leíamos en la edad de la adolescencia y es una historia de amor pero tormentoso y es un libro cortito entonces bueno tomo el libro el túnel de Ernesto Sábato y lo grabo tengo mi estudio en mi casa lo grabo lo edito lo escucho y voy entonces desarrollando y entrenando pero ciertamente los cuentos partir de a poco y de a poco ir como el ejemplo que ponías hace un rato es decir digo voy a empezar a trotar y si mañana salgo a trotar y troto durante cinco horas voy a llegar a mi casa me voy a dar una ducha me voy a acostar y voy a decir esto no lo hago más entonces parto mejor con media hora de caminata 45 minutos de caminata al día siguiente y voy aumentando hasta que de pronto ya estoy trotando ya estoy corriendo y empiezo a sentirme cada vez más más confiado y más en posesión cierto de mis de mis capacidades y de de mis talentos entonces es muy hay que largarse hay que hacerlo hay que hacerlo y y hacerlo ya lo recomendaría porque esto esto es algo que está que está aprendiendo desde el punto de vista económico me gusta decir que es otro escenario no es el escenario de la publicidad no es el escenario de la televisión la radio y el mundo verdad de la de las luces son otros otros presupuestos pero vale la pena desde el punto de vista económico si es que uno logra especializarse si si tú narras si te equivocas a cada frase obviamente es algo que se hace muy agotador y muy desgastante pero si logras narrar durante periodos o durante largo rato empiezas a disfrutar de esto y por otra parte es una excelente es un excelente espacio de entrenamiento vocal porque después te escuchas y si después de cinco minutos de escucharte a ti mismo narrando algo tú dices esto no lo soporto quiere decir que hay algo que tienes que aprender y algo que tienes que trabajar para poder lograr hacer una lectura que te vaya sorprendiendo es es para a mí me ha resultado apasionante y me ha resultado apasionante ver cuáles son los desafíos con los que se van enfrentando las personas que por primera vez empiezan a narrar un audiolibro se dan cuenta de pronto de que hacen esas músicas como te decía o que sus respiraciones son muy fuertes o que están llenos de ruidos de boca llenos llenos es terrible entonces cuando tú te das eso eso en un en 30 minutos o sea en 30 segundos es un dolor de cabeza también igual imagínate en 5 o 10 minutos una hora exactamente entonces desde el punto de vista técnico es muy desafiante y yo diría que hay un espacio ahí grande interesante para poder desarrollarse te cuento mi testimonio ahí ahora que hace un mes también estoy empezando a leer porque yo soy recontra que como todos creo que la mayoría de locutores somos recontra que vagos para leer solo leemos cuando nos dan un libreto para la publicidad ahí leemos y bueno yo empecé también a leer justamente por eso porque yo tengo un problema con que hablaba una hora y ya la voz desaparecía ya hoy día he estado hablando antes de la mañana de hacer una entrevista pasé con los niños gritando y mi voz sigue todavía fluida y si me dice alguien que grabe algo ahora sigo grabando esta semana también a inicio de semana estuve con o a fin de semana en el anterior estuve con hasta las 2 o 3 de la mañana grabando algo que me estaba ayudando mi amiga Normi Normi Quevedo que bien la conoce entonces me estaba ayudando con algo que me dijo cuando quieras listo le dije hoy quiero esperame un ratito que salgo a una reunión salió con más o menos las 12 de la noche Ecuador Argentina 2 de la mañana y nos quedamos que hasta las 4 de la mañana yo hasta las 12 y hasta las 4 de la mañana dirigiéndome en un casting que estaba haciendo comercial ahí pero corrigiendo ciertas cositas y justamente por eso dije yo porque otra de las cosas también que he aprendido es que trates de grabar todo de un solo golpe si bien tengo la alternativa de cortar pegar montar pegar la A con la O o la L pero no hay que hacer eso porque si bien yo lo manejo también el tema de producción y también me pongo en el papel de locutor y es optimizar el tiempo bien tú decías ese tema de click siempre con mi esposa discutimos un poquito cuando cuando ella le toca grabar yo quiero denme acá libreto yo grabo pero necesitan vos una mujer bueno graba usted entonces porque hay esos clipeos que son una respiración es fácil quitar pero esos clipeos tú tienes que meterte a las ondas que aquí calla que cogerla el borrador no sé qué no sé cuánto ya tú sabes tú has utilizado la audición y sabes cómo quitar esos clipeos y se te vuelve muy molestoso además deteriora la voz porque vas quitando ciertas frecuencias también al hacer ese clipeo borrar ese clipeo entonces que me he dado cuenta con todo esto ya para no hacértela tan larga es que al sentirme familiarizado con el texto voy lo leo tres, cuatro, cinco, seis veces voy, descanso, regreso trato de comprender cuál es la historia que hay detrás de ello me meto al estudio trato de grabar con menos bulla posible escucho lo que grabé aquí me comió una S acá va una L aquí le cambié por qué le puse otra letra que no tenía que ser entonces al ser este fino que yo digo oído de perro porque escuchar bien y ver bien dije ya tengo más atención de poner al momento de la lectura de leer de coma coma de punto a tanto y de saber que tengo que adelantarme con la mirada al momento de la lectura y al momento de la pronunciación y al momento de la expresión cuán cerca o cuán lejos necesito estar del micrófono porque también eso también juega parte importante dentro del escenario y justamente te decía me he puesto como reto estar grabando leyendo incluso ahí en mi fanpage y en mi instagram publiqué voy a poner como reto leer una historia digamos que en vivo con la cámara así de frente pero sin cortes me equivoco va de nuevo empiezo desde el principio esa es la idea entonces pienso yo que también miren todo lo que uno se fortalece al momento de leer y bien lo dices tú empecemos de a pasos y luego vamos acelerando un poco más y lo más recomendable para leer por lo menos para mí es buscar un lugar muy sincero muy tranquilo muy relajado que nadie te esté tocando la puerta que no pase el carrito pitándote que viene a recoger la basura no sé no crees tú que hay que buscar un escenario así como para leer para ambientarte exactamente y hay que mira terminamos de grabar un audiolibro ayer con una narradora que era su primer audiolibro se llama Marina Arnaudo mando un gran abrazo y también un gran abrazo a Marcelo Izurieta de la Cabra Music de Argentina Córdoba y fueron muchas sesiones de trabajo un libro de más de 14 horas y y y la sensación cuando termina terminamos de grabar es como de haber estrenado una obra teatral como de haber estrenado una película haber terminado un proyecto lo hice de hecho publicó en su en su instagram están wow y Marcelo en la mesa de técnica ella fascinados lo logramos terminamos hicimos todo verdad es porque realmente es una sensación muy gratificante y por qué porque además quedó hermoso ese trabajo está está muy hermoso y y y realmente la sensación que con la que nos quedamos todos es que le habíamos puesto mucho cariño mucho cuidado a que ese ese libro ese texto quedara bien quedara bien narrado así que fue eso es muy gratificante eso es muy gratificante y es una de las características que tiene el hecho de por ejemplo vincularse con un texto que te gusta si tú te vinculas con un texto que te gusta que realmente tienes una conexión emocional con ese texto entonces ya tienes un avanzado una parte importante de cuál va a ser el resultado desde el punto de vista expresivo de ese texto puesto que si te si lo empiezas a narrar y te das cuenta que está quedando plano frío distante o que a lo mejor está quedando técnicamente bien pero un poco cierto apagado entonces vas a vas a decir bueno aquí cómo hago cómo resuelvo cómo resuelvo esto de qué manera puedo enfrentarlo para que quede como yo lo imaginé como yo lo que provoque en otros la emoción que me provocó a mí al leerlo sí es una experiencia gratificante y el ejercicio que tú propones me parece genial de hecho es un ejercicio que se da para poder entrenarse en narración de audiolibro es avanzar 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 estar cierto leyendo y tratar de sostener si veo que me estoy apurando y que de pronto puedo tener un furcio cometer un error saltar una coma es estar atento a mantener esa concentración y es un es un bueno como les decía hace un momento una ejercitación maravillosa para poder realmente aprender nuevos y reconocernos reconocer nuestra voz y lo que hacemos con ella y cómo estamos trabajando con nuestra voz porque claro nos acostumbramos de pronto a usar nuestra voz en el entorno y en los formatos y en los medios que ya conocemos pero hay mucho más espacio yo digo el ejemplo del piano el piano tiene muchas teclas entonces a veces nos quedamos en ahí en en ocho teclas aquí y como funciona y como funciona y nos pagan por ello decimos perfecto no necesito más pero te das cuenta que de pronto hay más espacio y eso y cuando tú lo empiezas a buscar y a experimentar bueno se transforma en algo apasionante y cuánta y cuánta energía se imprime cuando se graba esto y tienes que aprender a distribuir la energía con el paso del tiempo con estos ejercicios yendo de menos a más porque los primeros días comenzaban no caperucita roja el lobo feroz ya sabía cómo terminaba bla 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 y sobre todo te ayuda para aflojarte un poco porque y el lobo feroz y la abuelita hablaba una cosa así para hacer vocecitas como parte del ensayo que también es bueno porque si bien la lectura del libro por lo que he estado escuchando y analizando no tengo mucha experiencia en ello no hay mucha mucha sobreactuación no no una pequeña a excepción de que el libro o el dueño del libro diga pues sobreactúalo no sé qué exacto por ejemplo pensemos en un libro como Pantaleón y las visitadoras no es un libro que está escrito de una manera y tiene personajes que son muy eh ¿cómo podríamos decir? picantes sí picantes y muy icónicos y muy claros ¿no? casi arquetipos entonces ahí hay un espacio interesante para que cuando aparezca el coronel el coronel hable de esta manera ¿verdad? y sea muy y si hace un discurso sea eh les quiero decir a la tropa que estamos esperando ¿no? entonces puedes hacer ese juego vocal porque el libro te hace espacio el género que está proponiendo el estilo sin embargo hay otros libros que son muy delicados delicados desde el punto de vista de que es un diálogo entre un hombre y una mujer y no voy a estar diciendo mi amor quiero hablar algo contigo dime ¿qué quieres decirme? explotó eso claro y se perdió todo como dicen en Argentina se pudrió todo entonces no lo que ahí es el cuidado es decir amor quiero hablar algo contigo claro dime ¿qué quieres decirme? y con eso es suficiente con eso ya basta y y luego te escuchas y dices uy esto no me salió tan honesto ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago para que esa para poder dar esa voz femenina y que se escuche natural y y no saque a nadie de la narración? yo les recomendaría mucho que que bueno empiecen a escuchar audiolibros creo que la mejor forma al igual como como cualquier otra técnica es escuchar escuchar audiolibros buscar libros que ustedes que a ustedes les gusten que que hayan leído que quieran como releer pero esta vez escucharlo y notar cuál es el trabajo vocal que está haciendo ese narrador o narradora en ese en ese audiolibro y ahí uno empieza a descubrir muchos elementos muchas claves que te permiten luego empezar a jugar con ellas probablemente la primera vez no va a salir tan tan bien pero en la medida en que lo vas entrenando vas buscando va a ir saliendo cada vez mejor y y bueno y hay narradores que hay un narrador norteamericano que yo bueno varios narradores norteamericanos que admiro mucho hay uno en particular se llama Ray Porter que quien es sepan inglés entiendan inglés les recomendaría totalmente que escuchen algún libro narrado por él o por último los demos que hay en audible o en storytell porque es impresionante lo que hace es algo que a mí me pregunto muchas veces cómo diablos está haciendo esto diálogos que son además tiene esa capacidad de poder distinguir que una frase es irónica por ejemplo y y no es no es evidente no es evidente que es una ironía estoy escuchando ahora una en que no sé hay un hay un personaje que es un policía y y hay un hay un policía también mexicano entonces el otro tipo le dice qué sé yo algo como así que quieres ir a ese lugar sí claro me muero por ir ahí dice el otro responde pero lo hace tan sutil dice sí claro me muero por ir ahí y tú dices no quiere ir entonces esos son esos y esas son decisiones actorales podríamos decir decisiones de interpretación porque yo podría decir así que te mueres por ir para ese lugar sí claro me muero por ir allá y no tiene ningún significado o exagerar o exagerar demasiado claro o exagerar demasiado exacto bueno ya el tiempo se nos fue estamos gustosos ya sabes que cuando comenzamos a hablar los comunicadores nos vamos de largo no importa que no importa la hora que sea en voicemaster estuvimos hablando de cajas acústicas a las 2 de la mañana imagínate tú que locos a ver hablándonos un poquito a breve audiobook como bueno encontrarlo audiobook UK al final por favor audiobook.com como formar parte de audiobook y otra pregunta perdón ahí te sumo otra pregunta y lo otro crees tú que el audiolibro va a cobrar gran importancia por lo menos en América Latina a partir de ahora estoy convencido estoy convencido lo que vemos mira nosotros a ver tenemos un tenemos un podcast que tiene un capítulo te decía al inicio y tiene un capítulo porque nosotros sacamos ese podcast en mayo pensando que íbamos a tener mucho tiempo para hacer muchas cosas con esto de la pandemia y ocurrió que sacamos ese capítulo y nos cayó un vendaval de trabajo encima y estamos hoy día produciendo y produciendo y produciendo y tenemos hacemos castings cada dos semanas y estamos mejorando nuestros procesos hemos aprendido mucho y también nos estamos poniendo más exigentes porque nuestros nuestros clientes son exigentes son muy exigentes entonces si bien al comienzo hicimos una convocatoria abierta diríamos el que quiera venga y vamos a ver verdad cómo funciona hoy día estamos siendo más más rigurosos porque hay muchas cosas que tenemos que resolver antes de poder grabar un audiolibro primero que el espacio donde se va a grabar sea un espacio adecuado desde el punto de vista acústico del sonido que hay un unos implementos verdad micrófono interfaz de audio software de grabación computador etcétera etcétera que cumplan con ciertos requisitos porque si yo tengo un computador de esos cajones grandes que tienen unos ventiladores de este porte y tengo un sonido de fondo no voy a poder grabar un audiolibro eso luego diría que pasando el tema del sonido de tener un sonido consistente en un espacio adecuado diría que ya ya tenemos un paso importante dado a poder entrar en esto porque luego lo que viene es entrenamiento ahora ese entrenamiento hasta el minuto lo hemos estado haciendo nosotros de manera diría en los mismos proyectos trabajamos durante muchas horas con los narradores y narradoras particularmente con las personas que no tienen tanta experiencia para poder irlas orientando y todo pero a partir de ahora estamos abriendo workshops bien porque creemos que hemos ya llegado a un punto de nuestro trabajo donde realmente tenemos nuestro tiempo es tan escaso para poder formar en el trabajo formar en el proceso de grabación a las distintas personas verdad o profesionales que necesariamente tenemos que hacerlo a través de otro mecanismo así que de hecho en este momento tengo la idea de que se está lanzando locutores latinoamérica que presentó justamente Gerardo Camacho en el voice masters pasado y ahí vamos a tener un espacio donde vamos a estar donde vamos a estar haciendo talleres y workshops y también coaching para poder ir traspasando nuestra experiencia ahí está el único es el único podcast pero está muy interesante véanlo escúchenlo porque este señor Javier Zelaya es una de las personas que más sabe de audiolibros y les puede dar una perspectiva de lo que está pasando en el mercado en latinoamérica así que la invitación es esa a entrar a a nuestro sitio web a que nos escriban y lo que hemos hecho ahora es enviarles textos para que puedan narrarlos y nos puedan enviar esos textos nos han llegado más de 45 y vamos a estamos haciendo lo posible por poder los vamos a escuchar todos pero demora cada uno dura 5 minutos entonces los vamos a escuchar todos para poder ir invitando a las personas que veamos que ya están en un punto donde pueden largar y a las personas que notemos que todavía les falta la invitación va a ser a que puedan hacer un workshop con nosotros o con cualquier empresa o coach que les parezca más adecuado para que puedan entrenarse en estas herramientas y en esta técnica bueno definitivamente el que quiere es el este que le cueste dice un dicho por ahí popular entonces si quieres si te gusta pues debes de invertir tanto tiempo tanto económicamente si bien ya ahora es mucho más fácil poder conectar contigo conectar con otros profesionales y no tener yo que viajar a Chile que Argentina que aquí mismo a Quito ya lo puedo hacer desde mi casa y poder de esa forma tener la guía porque posiblemente tenemos la idea completa de cómo hacerlo tenemos una lectura perfecta pero cuando ya estamos frente al micrófono ya comenzamos a temblar o nos sostenemos entonces simplemente yo digo que todo esto funciona nosotros sabemos la base lo único que nos hace nos hace falta son tuerquitas nada más a ajustar aquí baja un poco la intención acá lo otro acá terminar los puntos comienzan las comas y bueno y un sinnúmero de temas más y lo otro pues aplicado si te gusta o si quieres vivir por lo menos ¿cuántos libros necesito yo para vivir económicamente? dime tú porque si yo grabo 10 publicidades al mes yo estoy hecho pero ¿cuántos libros necesito para vivir en un año? Bueno depende de cuáles sean tus cuál sea tu nivel de vida tus expectativas de ingreso no es distinto yo creo que hablaría de horas de cantidad de horas yo pienso que si uno llega más o menos a unas es que depende mucho de los países depende mucho de cuáles son las expectativas de ingresos pero yo creo que si uno llega a unas 20 horas de 20 horas grabadas terminadas en un mes entre 20 y a lo mejor 30 lo que son muchos audiolibros pueden ser dos muy largos o cinco más breves pero si uno logra llegar a eso te puedes ya hacer unos honorarios que sean una base porque eso es lo otro el audiolibro te permite les decía ahí tenemos ya narradores que van narrando su quinto audiolibro ahora les gustó fue algo que los apasionó y de hecho trabajan en publicidad trabajan en doblajes trabajan en otros en otros formatos pero resulta que el audiolibro está todo por hacer todo por hacer y no hay suficientes profesionales capacitados para narrar audiolibros en latinoamérica hay demasiado material es demasiado lo que hay que hacer está todo por hacer entonces claro uno dice bueno si cuánto tengo claro es más trabajo ciertamente es más trabajo que grabar un comercial pero si yo logro entrar y el espacio está porque hay necesidad en este momento de profesionales que puedan efectivamente narrar audiolibros si yo logro entrar quiere decir que es muy probable que me lleve un casting me lleve otro me lleve otro empiece pueda trabajar no solo con nosotros sino que con otras empresas que producen audiolibros y empezar a hacerme un podríamos decir una base de hecho para ser muy franco es como mi plan mi propio plan es poder he llegado un momento tener grabar una cantidad de audiolibros al mes que me permitan tener ingresos suficientes para poder prácticamente dedicarme a hacer esto y es una de las cosas que más me gusta falta todavía falta me falta un rato pero pero ¿por qué es un plan que tengo? porque por varias razones pero sobre todo diría que porque cuando tú narras un audiolibro y ese audiolibro sabes que va a llegar a los oídos de alguien sabes que esa persona está aprendiendo algo o disfrutando de una experiencia teniendo una experiencia podríamos decir artística o o intelectual está metiéndose en ideas y eso con todo lo que me gusta el dinero digamos que puede dejar la publicidad que no reniego de ella ni la demonizo pero pero desde el punto de vista del aporte social que uno hace con su voz y con el talento que tenemos me 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 pasa que me me reconforta el audiolibro saber que esto 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 tiene impacto positivo en otra persona y eso creo que también agrega valor pero esa es mi es mi opinión y es una de las razones por las cuales estoy metido en esto digamos y y nada puede sonar muy a John Lennon cierto a Dreamer pero pero efectivamente es una de las de las razones por las cuales estamos aquí y que ya cuando uno envejece uno comienza a hablar así más lento exactamente exactamente oye y el libro yo lo he tomado por no sé yo lo he tomado también como una terapia como bien lo decías tú y es justamente como que te dice no corras para qué corres la historia tiene que ser contada en un minuto de nada vale que corras 30 segundos si la historia dura un minuto porque ese es un gran problema que tenemos los latinos que comenzamos a correr por todo y a veces no solo comemos palabras frases dejamos de pronunciar una cosa montamos otra y una situación más yo te acuerdo yo participé ya me enviaron estoy por rebotar el demo pero estaba analizando ya te he dicho lo he grabado varias veces lo he escuchado digo no vuelta lo vuelvo y lo regrabo muy bien y justamente me llamó la atención era una insignia que hay ahí que tú puedes ayudar con tu voz a narrar algo para las personas no videntes eso me encantó sobre todo eso fue un detonante motivador para que yo quisiera participar de este proyecto te cuento buenísimo mira lo que hemos hecho es una alianza con la fundación luz la fundación luz es una organización chilena que apoya proyectos vinculados a entregar espacios de educación espacios de formación también de trabajo a personas con alguna discapacidad visual o ciegas y esta fundación tiene 3.000 audiolibros ya una biblioteca de 3.000 audiolibros audiolibros que fueron grabados durante muchos años 20 años para ser más exacto y que fueron grabados en su gran mayoría por voluntarios y voluntarias sin preparación o sin formación vocal o actoral o de locutor o locutora entonces con todo lo hermoso que es el gesto y que es el trabajo que esas personas han hecho e hicieron también desde un punto de vista podríamos decir de la experiencia auditiva la experiencia de conexión con el libro ciertamente nosotros como artistas vocales tenemos mucho que podemos aportar y entonces la invitación justamente es a poder participar y ser voluntarios leyendo audiolibros para poder ir nutriendo cada vez más esta biblioteca que podemos entregar a cambio bueno hemos creado con la fundación Luz lo que llamamos el sello voz inclusiva el sello voz inclusiva básicamente va a ser un lo estamos diseñando el dibujito ¿cierto? pero va a ser como un timbre que tú vas a poder poner por ejemplo aquí en el podcast ahí en alguna parte ¿cierto? pones voz inclusiva sello voz inclusiva que dé cuenta de que tú como artista vocal estás también haciendo un aporte desde lo que tú sabes hacer y lo que mejor haces para otras personas y que haces un aporte social y que ese aporte tiene un impacto y ha tenido una respuesta realmente maravillosa y estamos muy entusiasmados con esa reacción con esa respuesta y aquí está el tema que también es muy importante es que lo que queremos es poder entregar la misma experiencia que recibe una persona que compra un audiolibro en forma gratuita a una persona con discapacidad o una persona ciega que reciba este audiolibro o que lo escucha a través de la biblioteca y para eso también tenemos que entregar productos de calidad es decir no podemos por ejemplo grabar a una persona por mucho que tenga las ganas de hacerlo si es que no cuenta con el espacio y el sonido adecuado incluso con la preparación adecuada que no tiene que ser un experto en narración de audiolibros pero sí que que pueda darle consistencia a una narración de 30 40 minutos o de varias horas y que suene bien y que esté el texto claro entonces es un trabajo que queremos hacer de manera muy muy nos encantaría que esto fuera explotar a verdad y tener 3000 audiolibros para el próximo año pero también sabemos que tenemos una responsabilidad de hacer productos de calidad para las personas y para este público al que vamos a estar dirigidos entonces no se trata de ponernos a producir audiolibros para personas con discapacidad visual a tontes y a locas cierto tenemos que hacerlo bien tenemos que hacerlo con cuidado y con el respeto que se merecen y por otra parte y aquí hay una noticia interesante algo que les puede parecer atractivo los audiolibros que o a ver los libros que uno grave o que uno grave y que se entreguen en forma gratuita y que sean solamente escuchados o comillas consumidos por personas con discapacidad visual están exentos de derechos de autor lo estoy diciendo de manera bien gruesa estoy tratando de explicarlo de la manera más más sencilla porque en realidad se trata de un tratado el tratado de Marrakech que plantea que todos debiéramos tener acceso a la lectura y que por lo tanto el derecho de autor debiera estar supeditado al acceso a la lectura de las personas no videntes o las personas con alguna discapacidad y eso significa entonces que si hay un libro que salió ayer me lo leí me encantó y lo quiero narrar lo puedo narrar pero no lo puedo vender bien no puedo ganar dinero con ese con ese trabajo no lo puedo comercializar lo que sí puedo hacer es donarlo donar ese trabajo para que ese audiolibro quede en esta biblioteca que esperamos que también pueda ir creciendo porque hay muchas organizaciones de de personas con discapacidad en toda Latinoamérica hay más de 30 millones de personas no videntes en Latinoamérica imagínense la cifra de la que estamos hablando y por lo tanto ahí hay un un espacio grande para poder incluso ser una especie de catalizador de que otras bibliotecas de otras partes empecemos a a generar algo que sea más más grande y más potente para que no solo se beneficien personas que tengan acceso a esta biblioteca sino que a otras en el en el continente así que hay muchas cosas por hacer chévere chévere bueno y lo bueno que se está empezando lo malo que se está empezando así que eso es algo bueno algo malo se hacen las cosas bien desde el inicio pues ya después de un año dos años todo estará bien así que no pasa nada mi estimado Santiago un gusto que me hayas atendido un gusto por este diálogo nos pasamos media hora pero bueno la pasión nos puede y nos vamos de largo siempre muchas gracias a ti Ober ha sido un placer bueno un gusto conocerte gracias por la invitación para mí para Audiobook para el equipo que estamos trabajando en Audiobook es un tremendo honor que nos hayas invitado han habido figuras muy muy notables en este en este espacio así que nada agradecerte por la invitación y y ya estaremos esperando tu tu demo para poder eso sí entrar para ver como otras cosas con guitarra como dicen no para ver para ver si valgo o no valgo o me toca preparar vale 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 no 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 todo bien todo mundo vale falta preparación nada más exacto hay que prepararse hay que entrenar hay que practicar ahí nos vamos a los workshop para poder afinar esas tuerquitas ajustar y que la rueda vaya bien bueno ha sido nuestro podcast número 20 nos ha acompañado Santiago Ramírez desde Chile vaya visiten audiobook UK al final por favor audiobook tal así como suena .com entérese de todo ello si eres un locutor una locutora y quieres participar por lo menos digamos que al fin consigues un casting quieres grabar un libro y no te gustó pues grabaste un libro tuviste la experiencia si necesitas grabar si crees tú que vas con el tema del libro pues prepárate es lo mejor del mundo ya hemos dicho comienza por una historia pequeña de un minuto luego te vas a tres minutos luego cinco minutos y así sucesivamente grábate con el celular no tienes estos grandes equipos de un estudio pero grábate escúchate corrígete no hay excusa en nuestros tiempos como había que grabarse alguien tenía que tener un estudio si no no se podía grabar ahora te grabas con el celular y ya está no pasa nada nos vemos en nuestro próximo episodio del podcast número 21 el próximo